Buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa mensual que siempre hacemos antes de los plenos para presentaros las iniciativas que llevamos al pleno municipal y también para haceros un traslado de un comunicado que os queremos dar desde el Partido Popular en relación al tema presupuestario de la ciudad. Ahora, empezamos con las iniciativas que llevamos al pleno. Presentamos cinco, concretamente tres mociones. Una primera, donde instamos al Gobierno a mejorar y acondicionar los barrios del V Centenario y Campo de Tiro. Como sabéis, se trata de unos barrios consolidados dentro de nuestra ciudad ya, pero que tienen un déficit que se da en muchos barrios de nuestro municipio, que fundamentalmente estamos hablando de la limpieza, la falta de seguridad y el mantenimiento de las calles. Ahí es donde tenemos que incidir. Y esta moción, pues venimos a pedirle al Gobierno que exija a la empresa que presta el servicio la recogida del papel en cumplimiento del contrato. Si habéis tenido ocasión de daros una vuelta por la ciudad de Leganés, os habéis dado cuenta que los contenedores de papel llevan mucho tiempo sin recogerse. Que recoja también con mayor frecuencia la basura selectiva. Que se analice la posible solución para evitar accidentes en el cruce de las calles Pablo Freire y Palmera. También que se proceda a desbrozar las parcelas que a día de hoy no tienen una construcción, pero por la gran cantidad de hierba que tienen, pues pueden provocar incendios ahora que viene el calor. Mejorar también la seguridad de los barrios con mayor presencia policial. Realizar un plan de asfaltado para estos dos barrios, porque existen calles muy deterioradas, como puede ser la calle Argentina. Instalar farolas en el parque de la Segunda República y arreglar las zonas infantiles, que están ya muy deterioradas por el paso de tiempo y en malas condiciones para disfrute de los niños. Entonces, es una moción muy local, de barrio, y que esperemos que se apruebe y no que se apruebe. Lo que de verdad pretendemos es que el Gobierno socialista actúe y mejore esos dos barrios. Por otro lado, presentamos una segunda iniciativa, donde instamos al Gobierno del PSOE a construir un complejo deportivo en la ubicación de la antigua piscina Solagua. Pues una vez más, ante la desidia del Gobierno, que no ha preparado ni el proyecto al que se comprometió, estamos hablando de que el entorno de Solagua cubriría los barrios de Solagua, Poza del Agua y San Icasio, que cuentan con más de 10.000 viviendas y más de 42.000 vecinos. Muchas veces ya se ha debatido en esta ciudad sobre las necesidades de reabrir la piscina Solagua y, evidentemente, lo seguimos manteniendo. Pero con esta moción lo que pretendemos dar es un paso más y que, además, se estudie la posibilidad de hacer una instalación deportiva que recoja, aparte de la piscina, otra serie de prácticas deportivas. Por ello, le pedimos al Gobierno, en este caso, que mantenga reuniones con los técnicos del Ayuntamiento, con las asociaciones representativas de los distintos barrios a los que afecta la zona de Solagua, así como los diferentes grupos políticos, pues con el ánimo de estudiar qué necesidades en materia deportiva requieren esos barrios, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista vecinal, y que luego, pues los políticos, lógicamente, cojamos el compromiso de sacar adelante los recursos económicos para poder ejecutarlos. Estudiar las diferentes fórmulas de financiación también, si el 100% tiene que ser con dinero público o puede haber una colaboración con recursos públicos y privados, y realizar un plan de actuación para realizar ese tipo de instalación deportiva en el barrio. Nosotros sabéis que somos partidarios de esa colaboración público y privada, entre otras cosas porque, luego hablaré, incidir un poquito más en los presupuestos, con los recursos económicos del presupuesto actual es difícil acometer cualquier tipo de instalación deportiva con recursos económicos 100% públicos en cualquier zona del municipio. Presentamos también, desde un punto de vista ideológico, de estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo, una moción, primero, donde pedimos y hacemos un recuerdo y homenaje a la primera víctima de ETA, y segundo, donde pedimos también al Gobierno de España que se mantenga vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo, que se siga investigando y juzgando los crímenes de ETA, ya que casi 300 asesinados aún no han sido juzgados, y que las condenas se cumplan sin impunidad para los asesinos. Sabéis que nos gusta siempre mantener y presentar una moción ideológica en el momento que tenemos ocasión, porque si algo caracteriza al Partido Popular también es la ideología, y por tanto estamos en la obligación, pese a que sea con ámbito local, a tratar los temas locales, pero también mostrar nuestra ideología, y desde luego al lado de las víctimas del terrorismo, el Partido Popular siempre va a estar. Y presentamos dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno. Una interpelación al concejal de Cultura y Festejo respecto a las cantidades que tenía que pagar a la Universidad Popular, así como a las peñas durante el pasado año 2017, porque nos han trasladado algunas peñas que todavía no les han pagado lo que les adeudan de las fiestas de Butarque del año pasado. Queremos saber qué han hecho con ello. Y, de igual manera, el por qué no se ha pagado a la Universidad Popular. Porque a día de hoy la modificación presupuestaria que presentan es por no haber cubierto en parte, bueno, en parte no, en la totalidad los recursos económicos del pasado año. Y eso se refiere a una mala gestión o a que se haya destinado el dinero a otras cosas por parte del concejal responsable. Queremos que nos dé las explicaciones oportunas. Y presentamos también una interpelación al concejal de Hacienda y Patrimonio. Hemos tenido conocimiento de quejas de diferentes hosteleros que tienen las concesiones administrativas en los parques que les han girado el cobro de recibos por la tasa de instalación de terrazas de los cuatro últimos años. Queremos conocer que el concejal nos informe y que informan los vecinos de Leganés sobre la solución que se propone por parte del Gobierno ante la liquidación de una sola vez de los últimos cuatro años. A ver qué van a hacer al respecto. Porque, lógicamente, recibir cuatro años de liquidación, pues imaginaros el agujero que le puede hacer a los hosteleros de golpe. Y, por otro lado, también queremos exigirle y que nos diga qué van a hacer con la ordenanza de instalación reguladora de terrazas. Porque llevamos tres años en las que se constituyó una mesa de trabajo. El PSOE lo único que ha dicho es que la ordenanza que aprobó el Partido Popular es una ordenanza muy mala. Pero, después de tres años, pues no se han iniciado prácticamente los trabajos de hacer una nueva ordenanza o de modificar la existente. Queremos saber para cuándo tienen pensada esa nueva ordenanza. Y también queremos que nos informen si tienen pensado en algún momento adaptar la ordenanza fiscal de terrazas a la ordenanza reguladora de terrazas. Como sabéis, durante toda esta legislatura no se han presentado ni se han adaptado las ordenanzas fiscales. Han sido incapaz el Gobierno del PSOE de presentar unas ordenanzas fiscales, al igual que los presupuestos. Y, bueno, le pedimos las explicaciones oportunas a la señora Tienza a ver si este último año les entran ganas de trabajar y consiguen presentarnos algún modelo para poder adaptar la ordenanza fiscal a la ordenanza reguladora de terrazas. Eso en cuanto a las iniciativas que presentamos en el Pleno. Por otro lado, os quería hoy comunicar ante la actitud que está tomando el Partido Socialista, que está realizando una manipulación política de lo que son los presupuestos de esta ciudad, que está calentando también a las entidades locales con el ánimo de hacer una persecución a los diferentes grupos políticos. Pues os queremos decir la verdad y la situación que a día de hoy tenemos en materia presupuestaria en nuestra ciudad. Luego os haré entrega, bueno, os voy a hacer entrega ya, de un comunicado que hemos redactado desde el Partido Popular y que os lo voy a explicar. Pues digo que es una manipulación política que no hace nada más que llorar el alcalde diciendo que la oposición le bloquea, ¿no? Y claro, lo que tenemos que decir lo primero es que llevamos tres años sin presupuestos. Y la izquierda del PSOE y el concejal comunista han sido incapaces de llegar a un acuerdo con ningún concejal de la oposición para sacar adelante unos presupuestos. Yo creo que lo primero que se deben mirar es ellos mismos y decir, oye, si nosotros somos incapaces de llegar a un acuerdo con 20 concejales, a lo mejor resulta que los que lo estamos haciendo mal somos nosotros. Yo también invito a los vecinos de Leganes a hacer esa reflexión y que digan, oye, ¿quién tiene razón? Los siete que están gobernando y que no son capaces de llegar al acuerdo con ninguno de los 20 o los 20. Yo desde el Partido Popular les hemos invitado en numerosas ocasiones a hacer unos presupuestos realistas con datos objetivos. Y desde luego con nosotros no se quieren sentar. El segundo punto que os quiero decir es que, como sabéis, estamos ante una negociación a día de hoy, según ha dicho el Partido Socialista, con Ciudadanos y con el Grupo Leganemos. Desde nuestro punto de vista, pues estos presupuestos que están negociando son una farsa. Y son una farsa por dos razones, porque son irreales y extemporáneos. Aparte de que nos parece una falta de respeto que no cuenten con el Partido Popular, que nos dejen para hablar los últimos, y yo creo que es desechar la opinión de casi 20.000 vecinos que nos votaron en las elecciones desde 2015, yo creo que al final nos van a llevar a que esos presupuestos no salgan y os voy a decir el por qué. Por una, decimos que son irreales y que son una farsa, primero, porque el capítulo de ingresos, el Partido Socialista, siempre que nos han presentado un amago de presupuestos, y digo amago porque nunca han presentado los presupuestos oficialmente, sino con datos, han dicho que siempre sobre unos ingresos de 160 millones, superiores a los 160 millones de euros. Y eso es mentira. Tenéis ahí en el comunicado adjunto la última liquidación presupuestaria firmada por el alcalde, es decir, documento oficial, en el que establece que los ingresos reales de este ayuntamiento son 134 millones de euros, un poquito más. O sea, no llegamos a los 135 millones de euros. Es decir, todo lo que se recoja encima de esa cifra, pues no se ajusta a la realidad. Es una farsa. Por tanto, serían unos presupuestos irreales si siempre que hablasen de ese tipo por encima de esas cantidades, que es lo que siempre le hemos reprochado al Gobierno socialista para que se sienten con nosotros. Segundo, si ustedes conocen la política de Leganemos, pues la política de Leganemos, incluso en aquella primera reunión que nos mantuvieron con ese amago de presupuestos, ellos hablaban de que había que aumentar el gasto público. Entonces, si resulta que el PSOE nos está engañando cuando estamos hablando de los ingresos reales y Leganemos todavía propone más gasto público, pues evidentemente eso solo nos puede abocar a dos cosas. Una, que es una falsedad los presupuestos. Dos, que si finalmente fuesen ciertos esos presupuestos o aumentamos la deuda o subimos los impuestos o las dos cosas. Que además sería lo que nos encontrásemos una vez que volviésemos en el Gobierno el año que viene. Ya nos sucedió en el 2015 que tuvimos que arreglar la situación y nos tememos que, como hagan eso, pues otra vez vamos a tener que arreglar la situación. Y creemos que no pueden dejar hipotecada esta ciudad para el futuro por hacerse políticas derrochadoras. Y tercero, y aviso para navegantes, porque claro, escucho que se van a aprobar, incluso que dan el voto que sí, sin necesidad de ver los presupuestos. Yo creo que nadie se ha planteado si el Gobierno va a querer mantener la cantidad de directores generales que tiene a día de hoy o si hay algún tipo de alegación al respecto para que se reduzcan los directores generales, el Gobierno va a reducir esos directores generales o la oposición está dispuesta a avalar todos esos directores generales. Pues yo creo que con estos tres datos ya os estoy diciendo bastante con que esos presupuestos no van a salir adelante y que son irreales y utópicos. Y además son extemporáneos. Y digo extemporáneos porque estamos hablando de unos presupuestos para el año 2019. Y el problema que tienen a día de hoy determinadas entidades deportivas, culturales y para arreglar asuntos sociales de la ciudad y de arreglo de edificios son problemas que tenemos en estos momentos. Si lo hablamos en el 2019, llegamos tarde para solucionar estos asuntos. Por eso, pese a este uso partidista que está haciendo el Partido Socialista y ese populismo de intentar reprochar al resto de grupos políticos en no apoyo a las modificaciones presupuestarias, pues desde el Partido Popular queremos hacer una oferta, y una oferta que es responsable, como la que hemos hecho hasta el momento, pero firme también. Y la solución que proponemos es que apoyaremos, y lo decimos así alto y claro, los recursos económicos destinados a teleasistencia, los recursos destinados a las entidades deportivas, al arreglo de colegio y a la universidad popular, pero le exigimos al Gobierno que previamente a llevar esas modificaciones presupuestarias, más bien esas partidas que se recogen en algunas de las modificaciones presupuestarias, le exigimos al Gobierno que convoque la Mesa de Seguridad de una vez por todas, que creo que es un problema cada vez más acuciante en nuestra ciudad y hay que buscar soluciones a esa inseguridad que tenemos en el municipio, que convoque la Mesa de Educación para solucionar los problemas de obras en los colegios, que dejen de hacer el ridículo y de echar la culpa a quien no la tiene, y que asuman su responsabilidad como Gobierno, y por último, que presenten en ese mismo Pleno la modificación presupuestaria para arreglar la parroquia de San Salvador, el bien patrimonial e histórico más importante de Leganés. que hagan su trabajo y nosotros respetaremos lo que decida el Pleno, pero que por lo menos cumplan con su obligación de presentar la modificación presupuestaria. Y por nuestra parte, nada más, pues resolveros las dudas que tengáis de cualquier cuestión o ámbito político, cualquier duda que tengáis al respecto. No, lo hacemos ahora públicamente y se lo trasladaremos a ellos con posterioridad. ¿Y todos los precedentes albergan algún tipo de esperanza de que el Gobierno dé un paso adelante con la Mesa de Seguridad, con la Mesa de Educación, o con lo que parece ser que ellos llaman lo de la TECA? Lo primero es que me parece una falta de respeto a una institución tan importante como es la Iglesia de San Salvador en Leganés, por lo que representa culturalmente en nuestra ciudad e históricamente. Pero la verdad es que tengo pocas esperanzas, pero lo que sí pretendemos es aclarar la verdad, porque al final cuando te reúnes con las entidades deportivas que nos hemos visto y con las entidades culturales, con los representantes de la Universidad Popular, y se lo hemos dicho en las diferentes reuniones, es decir, si nosotros hasta la fecha hemos demostrado que somos capaces de levantar la mano y eso pese a recibir muchas críticas por los diferentes grupos de la oposición, que ahora parece que se quieren subir al carro de apoyar las distintas iniciativas, digo, pero lo que no compartimos es que el Gobierno no cumpla con sus obligaciones y con los compromisos que ha adquirido públicamente, digo, por lo menos que trabaje, que presente la modificación, y luego que el Pleno resuelva. Si hay una mayoría que decide una cosa, se respetará, y si hay otra mayoría que decide otra, pues también se respetará, pero lo que no podemos permitir es la holgazonaría del Gobierno y que se escude para no hacer su trabajo en excusas banales, en dimes y diretes banales. Sí, sí, vamos a ver. Bueno, a ver, ellos han sido claros, de hecho se comprometieron a realizar un estudio, pero es que no han hecho ni el estudio. Nosotros se comprometieron a realizar un estudio para ver el futuro de la viabilidad de Solagua. Fíjate que estamos a un año de las elecciones municipales, concretamente hoy, hace tres años que tomó posesión, si no me equivoco, el actual Gobierno, y estamos hablando de que lo que pretendemos al final es un trabajo de cara a futuro. O sea, en esta legislatura tengo pocas esperanzas de que ahí se ejecute algo, pero que entre todos pongamos los mimbres para que, según lleguemos nosotros como Partido Popular a gobernar otra vez esta ciudad, empecemos a actuar y que esas obras se queden ejecutadas. ¿Volviendo a lo de los presupuestos, usted cree que el Gobierno realmente puede sacar adelante estos presupuestos? ¿O que es todo, según usted, una maniobra de distracción? Lo digo por una referencia que hace a lo de los directores generales. Yo os he hecho el análisis de por qué son falsos esas negociaciones y que no van a llegar a ningún tipo de puerto. Por eso he hecho la referencia. O sea, están partiendo de unos ingresos totalmente irreales. Por tanto, si sacan unos presupuestos, serán unos presupuestos falsos y engañarían a los vecinos de Leganés. Este ayuntamiento solo se puede gastar en torno a los 135 millones de euros, que es el ingreso que estamos teniendo. Más, es una utopía. Segundo, con quien está negociando, esos ingresos todavía dice de subirlos. Y eso solo significa una cosa, que mienten, o dos cosas, perdón, o que mienten o que van a subir los impuestos o la deuda pública, o las dos cosas. Y, por tanto, no estaremos de acuerdo y los atacaremos. Y creo que no los sacarán adelante. No creo que el resto de grupos de la oposición, excepto Leganemos, formen parte de ese acuerdo. Y tercero, pues, como bien has comentado, el tema de los directores generales. No sé si el Gobierno está dispuesto a ceder y cesar directores generales y no sé si hay grupos de la oposición dispuestos a admitir esos directores generales. Yo me temo que no. Por tanto, creo que no van a llegar a buen puerto. Para acabar ya con todo esto que se está hablando estos días sobre los presupuestos, dimes y directas que hay en lo que rodea a la política local, municipal. Porque al final solo hay una realidad, que tenemos unas entidades deportivas, unas entidades culturales y unos temas sociales que están sin cubrir. Que eso es lo urgente. Y por eso nosotros proponemos una solución. Una pregunta relativa a las fiestas, pero con tres focos distintos. Por un lado, si son conocedores que el concejal de festejo le ha dicho a las entidades de vereda que si quieren fiestas que la monten ellos, que porque hace muchos años no va a haber escenario, no va a haber músicos en vereda a los clientes. Por otro lado, si son conocedores que los chavales de la fortuna, de los chavales de la fortuna, de los chavales de la fortuna y van a ser parte del pregón y al final lo que van a hacer es cantar antes del pregón. Y si son conocedores de algún problema con la fiesta debutante. De las dos primeras cuestiones sí somos conocedores. Y eso define la buena gestión que está realizando el señor Martín de la Sierra. Es decir, es incapaz de hacer unas fiestas. Ya las pasadas, entiéndemelo con ironía, las pasadas fiestas de Butarque fueron un auténtico desastre y según va pasando el tiempo se va demostrando cada vez más la incapacidad de este señor para llevar a cabo la delegación de cultura y de festejos. En cuanto a si va a haber algún problema en las fiestas de Butarque, además de momento nosotros no somos conocedores y no se han trasladado nada. Sí somos conocedores que las peñas todavía no han cobrado lo del pasado año. O sea que todavía no han solucionado el problema de las pasadas pues me imagino que en esta la pelota se hará más grande. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Gracias.